Música He visto con gran satisfacción el fin de semana y ayer lunes como los presidenciables han estado prácticamente en todas partes del país he estado presente yo en tres foros donde los mismos han hecho presentación a jóvenes y esta es la parte interesante de esta ocasión que vamos a ir a las urnas y me refiero al hecho de que los jóvenes, los estudiantes universitarios, los de los colegios y aquellos que no votaron la ocasión anterior, como les he dicho en otras ocasiones apenas un 33% de ellos han ido a las urnas y el otro 66% pues ha demostrado francamente una indiferencia que para el país no es buena pero hemos visto que los candidatos, todos, sin excepción alguna han estado al frente de grupos muy interesantes de jóvenes universitarios, colegiales en diferentes zonas del país donde han hecho ver a la juventud las propuestas que tienen y más agrado me ha dado aún ver las inteligentes preguntas que los muchachos que los jóvenes están haciéndole a los diferentes candidatos a la presidencia de la república preguntas certeras, claras, concisas que han sacado de los presidenciables lo mejor, respuestas claras, tácitas de qué es lo que van a hacer con específicos temas eso es bueno para el país porque si bien es cierto más de alguno ha sacado su cancioncita por ahí no es menos cierto que las campañas están cifradas en palabras, textos y posiciones muy claras de parte de los diferentes candidatos hemos visto al candidato a la democracia cristiana del PINU con posiciones muy inteligentes, muy certeras, muy buenas y unas propuestas que realmente llaman la atención y que pone a los otros candidatos de los partidos políticos más grandes como es el nacionalismo y el liberalismo en una carrera muy interesante por el logro de esos votos de esos jóvenes qué bueno por el país qué bueno porque estamos apenas a unos cuarenta y tantos días de las elecciones que aunque algunos dirigentes estén diciendo que la van a torpedear si del diálogo no sale una respuesta final y que estén dando fechas topes eso no es bueno para el país sin embargo el entusiasmo que ha creado la movilización de los diferentes candidatos por todo el territorio nacional se nota definitivamente se nota y si bien es cierto hemos visto menos cartelones en las carreteras producto de que los señores heladistas y de la resistencia se los han bajado no quiere decir que no hay entusiasmo de parte de los diferentes sectores de la población nacional qué bueno para el país, qué bueno para las elecciones qué bueno porque de ellas va a salir el hombre que nos va a gobernar los próximos cuatro años y que nosotros desde aquí desde Maya TV estamos apoyando desde ya porque entendemos que el país lo que necesita es paz que el país lo que necesita es tránsito hacia los cambios pero dentro de nuestro modelo dentro de la constitución y si vamos a hacer algunos cambios más adelante pues tendrá que ser también dentro de lo que dicen las normas jurídicas de nuestro país y no como se le ocurre a algunos de la resistencia que las cosas son a huevos no es así las cosas hay que hacerlas dentro de las normas jurídicas del país y en el diálogo este saldrán algunas posiciones pero hay que tener mucho cuidado porque lo que hagamos siempre de aquí en adelante tendrá que ser dentro de la norma jurídica constitucional de la república de honduras y no como quieren algunos de afuera que dicen que nuestra constitución es fea que la cambiemos a gusto y paciencia de don Hugo Chávez o de algún otro idiota que se le ocurra que nuestra constitución tiene que ser de acuerdo a los intereses particulares de estos nuevos dictadores internacionales hasta pronto El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtrupo